Gracias! Se enamoró en la ciudad, se enamoró de una dama, de esas de la sociedad, que tiene hielo en el alma. Un hielo ronda por ahí, por la mansión de esa ingrata, queriéndole platicar de la pena que ángel lo mata, cuando la quiere encontrar, ella lo insulta y rechaza. Un hielo quiere llorar, sus lágrimas patibotas, el hielo en el corazón, el hielo vuelve a olvidar, y su tristeza levanta, porque se enamoró en el corazón. Un hielo en el corazón. Un hielo quiere llorar, sus lágrimas patibotas. Un hielo quiere llorar, sus lágrimas patibotas. Herido del corazón. El corazón. Él no lo puede olvidar, y su tristeza me mata, porque se hirió doyoso. ¡Gracias!